Música Y bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Y hoy no estamos en la cocina de Mike Hoy estamos en la cocina del pirata Jajaja La cocina del pirata es unos mejores canales El mejor canal de Youtube de cocina Y bueno, han llegado a sus oídos Que tengo una sección de cocina en el canal Y como no, viviendo al lado Como no íbamos a hacer una receta en la cocina del pirata Y en Mike Crack La cosa es que yo quería hacer una tarta Y no sé, entonces nos ha enseñado antes a hacer una tarta Hemos grabado un video para su canal Que vais a tener una tarjeta arriba a la derecha Así que ahora mismo, porque al final de ese video Pues hay un enlace a este, ¿vale? Así que podéis volver Y además es la tarta de Creeper Sí, explosivo No quiero entrar con tecimientos Pero bueno, hemos hecho una tarta de Creeper Está muy guay Y como su nombre dice es de Creeper Ha acabado mal la cosa Ir al video a verlo Y entonces venís Porque aquí, para poder ver este video Tienes que saber Cómo hacer una tarta Y no me has apañado Porque ¿qué vamos a hacer hoy? ¿De qué es la competencia? Hoy vamos a hacer una competencia De las tartas Para ver si te has enterado de cómo se hace Pero vamos a hacer unas tartas muy especiales Porque son tartas de Mike Vamos a ver pues quién gana El auténtico Mike El perro O el pirata El mejor cocinero de España De España Claro, eso se hizo muy rápido Exagerado Así que vamos a darle caña Bueno Mike, ¿te acuerdas de cómo hacíamos este bizcocho? Sí, había que empezar ¿Bizcocho? Una tarta, ¿no? Sí, pero primero se hace un bizcocho para luego hacer la tarta Ah, bueno, sí Empezamos con la masa de la tarta Muy bien, muy bien Vale, Diego ¿Y por qué se empezaba? Por la harina Muy bien Muy bien, Diego Así que ponemos la harina Echamos ahí toda la harina Como no se hacía de mí Ni la he tenido que pesar yo ni nada Y de tanto me la he dado puya puesta Sí, porque si no era desastre Si sale mal es su culpa Después de la harina, ¿qué iba? Cuéntame Eh... Huevos Azúcar, azúcar 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 No, 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 pero para la mantequilla ¿La mantequilla? ¿Para primero la mantequilla? No importa Yo lo pongo todo y luego lo remuevo Si no lo entiendes, los pastores Sí, está en el producto Da igual qué producto y qué producto Si me has puesto todos los productos aquí en la mesa ¿Puedo ir cojiendo y echando? Bueno, venga Haz lo que veas Va Ok En realidad se ha hecho primero Esto Con esto Tú lo que quieres es remover eso y dejar todo perdido Y el que ya ha pasado antes Es síndrome del pirata iscomia Yo en vez de remover las cosas ocho veces Lo voy a añadir todo de golpe Y removerlo una vez Porque soy eficiente Bueno, muchas mujeres la eficiencia Mira Aprende Esto se hace así Bueno, bueno, bueno Ahora ya puedo seguir echando los ingredientes Voy a seguir echando Había que echar huevos, ¿no? Sí Yo voy a ir echando aquí el azúcar Azúcar Pues yo voy poniendo los huevos ¿Cuántos huevos me ha dicho? Cuatro, ¿no? Cuatro Tienes que echar cuatro Dos huevos ¿Qué hay? Tres huevos Que no, que no Pero ¿Qué haces, Mike? Que no, que hay que cascarlos Ah ¿Qué le vas a echar los huevos aquí? Cascados Y cuatro ¿Y la cáscara ahora cómo la vas a sacar? Pero pues Ah Tú no has hecho mucho ¿Tú has estado? ¿Me has prestado la atención? A ver, a ver A ver Esa posta La cáscara es calcio Es bueno para los huesos Mi tarta va a estar mejor Ya verás ¿Cómo que es bueno para los huesos? Mira Y además Ponemos un poquito Un poquito de sal Pero Una pizca Pero Andrés Que se una pizca nada más Mira Pero ¿Qué fue lo que me hicieron en la mesa? Me has dicho a tener pegar Tú pongo lo que veas en la mesa Pero lo que veas en la mesa ¿Y qué vas a echar? La cámara también Echa la cámara Echa la cámara No, no La cámara no No, la cámara no hace falta No, no Ya te he puesto Ya que has visto todo Entonces me he pasado de sal ¿Te has pasado de sal? ¿Has puesto la cáscara? No pasa nada No pasa nada Porque tenemos aquí aroma de vainilla Que es dulce ¿Cómo vas a ir también un poquito? Ya ¿Ya? Suficiente ¿Pero ¿Ha compensado la sal? A ver Si no, no pasa nada A ver La sal también se compensa con No, con aceite No, con vinagre ¿No era? ¿Cómo vas a echar? Con vinagre Un poquito de vinagre ¿Pero cómo vas a echar vinagre? ¿Cómo quieres que luego suba eso? Ah, bueno ¿Le pongo aceite entonces? No, no, no Ya está Ya está ¿Qué? Con esto está bien Toma A ver ¿Me traes? ¿Tanto miedo me tienes Que no me dejas ni cocinar? Echa esto No, miedo no Eso es que me va a salir Ni un no Si no puedo echar aceite Al menos puedo echar la mantequilla Sí, la mantequilla Mira, con esto Con esto con perso a la sal Pero no vas a quitar las cáscaras Igual pierdo la mano Si la meto ahí Bueno Yo voy a ir haciéndola En condiciones A ver Voy a echar aquí los huevos Sí, sí, sí Que cascando huevos es el mejor ¿Qué peste que echa de final? A ver Ahora te digo que igual Si que vas ganando tú Pero por poco Te has dicho que eche esto, ¿no? Sí ¿Levadura es? ¿Levadura toda? ¿O echo menos? Echa y... Así sube mucho Ahora me pregunta Después de haber echado Tres kilos de sal ¿Sabes? La verdad es que ahora Si que noto que vas ganando A lo mejor tú un poquito Un poquito bastante La diferencia, la magia viene Ahora Porque ya verás que esto Al removerlo Va a quedar impresionante Y ya me olvido He aprendido a no derramar Pero que ha derramar Pero si lo has puesto ahí Con los huevos ¡Qué desastre! Va a quedar riquísimo Ya verás ¡Hostia! Chaval Atiende como lo hace un profesor Pero si estás tirándolo Tres diamantitos más tarde Bueno Lo que tenemos que hacer ahora Es meterlo en el molde Para meterlo al horno ¿Cuánto hayas dicho? Dos horas a 200 grados No, no, no 300 grados No 400 No Que no te enteras de nada A 180 grados 40 minutos Pero primero lo tenemos que meter en el molde Bueno, pues eso es un momento Eso es un momento Tengo aquí moldes Traételo Tengo aquí moldes Tengo aquí moldes Mira Moldes cuadrados Moldes cuadrados Mira, tío, pesita Pero, pero, pero Hay que echarle un poquito de... Ah, vale, vale, vale El rociador Ahí está ¿Esto qué es, Mike? Esto es aceite, ¿no? No Es esencia de creeper Esencia de creeper Mira, mira cómo suena ¡Bum! La cosa importante ahora es que esté así, bien planito Ahí El mío es más grande Es más importante Bueno, sí, tú todo más grande Todo más grande Y tiene más ingredientes Sí, eso es indiscutible En serio O sea, ¿a quién se le ocurre meter las cáscaras de huevo y el penagre, tío? Sí, sí, es más grande, mira El tuyo cabe dentro del mío Sí, no, no, no Pero déjalo El tuyo podría ser un ingrediente del mío No, nada, te pases Está para, no, te pases Fuera de al horno Bueno, vamos a meterlo al horno Ya os he dicho A 180 a 40 minutos ¿Te has quedado con ello? Tú, ¿te quedas con ello? Venga, hala ¡Para horno! Tan, 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 tan Ya tenemos aquí los bizcoches Es mi príncipe salvador de la comida No, esto está mejor No, está más tierno Me da mi mejor ¿Pero estés seguro que el tuyo? Claro que sí Espera, espera Yo me pedí el que crecía No, 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 no ¿Esto de aquí qué es? La cáscara Tío, ¿le has echado cáscara a tú, a tú? ¡Qué asco! Pero tío, que este es tuyo Que no me engañes Esto es una cáscara de huevo ¿Por qué le echas cáscara de huevo? Pero si le has echado solo tú cáscara de huevo No, no, no Escucha que me está engañando No, no, no Dale la vuelta Dale la vuelta que el mío es este ¿Qué listo es, eh? Es verdad Que tiene cáscaras de huevo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oye, pero ¿qué pasa, Manos? ¿Se te oye acaso? ¿Acaso yo, Manos, que te oye el tuyo? Y todavía me la quería colar Mira, mira, mira A ver Ya verás como este va a estar más rico Ya Ya verás ¿Cuál es crujiente seguro? Bueno, toca decorarlo Aquí es donde yo puedo sacar ventaja Porque yo sé como es Mike el perro, ¿eh? Al cabo así no lo sabes No, pero no puedes Puede ser Venga, trae el fondant Vamos a decorarlo con fondant Que es como una pasta de azúcar Esto lo he preparado yo, chicos O sea, el pirata no ha hecho nada, ¿eh? Para preparar el fondant Vale, entonces ya tenemos el fondant estirado Que la verdad es que lo has hecho muy bien, Mike Muy bien Sí, sí, sí Y no solo me lo he preparado para mí También se lo he preparado para él Sí, es verdad Si está mal, sucio, manchado Casualidad No es porque te lo he hecho mal a posta, ¿vale? Bueno, venga, dale tu primero ahí Dale, cañita Aquí está Hay que ponerlo aquí, ¿no? Eso es Supongo que habrá que hacer que tome forma Es unos toques, que no rompes Ah, vale, vale Ah, que esto ya es competitivo a muerte Hombre, yo soy experto de... Pro versus no Pro versus no Efectivamente Como aprendo ya del Minecraft, ¿eh? Efectivamente Yo lo bueno es que conozco muy bien mi personaje Entonces sé hacerlo más piel La gente no puede probarlo La gente puede verlo Entonces visualmente voy a intentar ganar Como gane Mike Echándole cáscaras de hueón bizcocho Hay por ahí ya un ojo Oye, eh, 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 eh Pero le has hecho unos ojos enanos, ¿qué pasa? Que es Mike, no Willy Rex Bueno, yo he de decir que parto con desventaja Pero le estoy copiando la camiseta Menos mal que te has tenido la camiseta Sí, yo no puedo verla, ¿eh? O sea, yo lo estoy haciendo por imaginación Y así fue como los maestros de la cocina Se enfrentaron en un duelo épico De decoración de tartas Para demostrar Quién sería el verdadero perro Y quién sería El no pumillado Y finalmente Este fue El resultado Expectativa Realidad Esta tiene más cositas y tal Pero el mío yo creo que es más fiel, ¿no? No Definitivamente no ¿Cómo que no? Que la gente vote Bien, pues después de hacer la decoración de las tartas Este es el increíble resultado Claramente la mía es mucho mejor He de reconocer, he de reconocer Pero decía Parsi, colaba y ha colado Es que en la tuya hay que decirlo Que se parece más a tu logo Es así En todos los sentidos la palabra es mejor Está más buena, huele mejor Bueno, lo de que está más buena no sé yo Vamos a probarla Vamos a empezar por la mía, ¿vale? Ah, sí, sí, sí Probarla Esta es mi parte favorita Bueno, jugosidad Tiene un colorcito bastante Muy bonito, muy bonito A ver, pero yo Yo me voy a... Sí, a mí dame... Voy a cortarte la otra ceja Te corto la otra ceja De sabor, ¿qué tal? No hay un problema Es que creo que el glaseado El fondante En vez de con azúcar Lo he de amasar con sal Pero el bizcocho está muy rico ¡Ah, es verdad! ¿En serio? Yo lo he amasado Creía que era azúcar Habrá que tomarlo con un café o algo Ahora vas a probar el de verdad El bizcocho No, no, no La tarta pro Pero escúchame una cosa Con lo bonito que te ha quedado Que está por embarcarlo Claro que está Lo sé, lo sé Yo me lo dejaría así Sí, sí, sí Que no se lo come con el guay Que está fenomenal Déjalo, déjalo, déjalo No, 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 déjalo Es que yo creo que lo voy a dejar aquí Para acordarme de ti Sí, sí, sí De tan bonito que es Lo precioso que es No, no, no lo comemos No quiere probarlo No, 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 no Es que se va a quedar así Lo voy a poner en un cuadro, tío Bueno, si te ha gustado tanto Pues que los suscriptores voten Cuál es la mejor tarta Dejamos la encuesta A la derecha arriba La que no me has podido probar De tan bonita que es Y que ha dado pena romper O la que tenía fondant salado Fondant salado, sí La tuya también seguro que está salada también Pero bueno No lo sé A lo mejor en la mía Si usé azúcar Claro, como yo no estaba Que listo es No, no Te juro no lo sé Creo que también tiene sal Pero bueno, creo que te voté Así que bueno chicos Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad Tenéis una tarjetita Arriba, os la he puesto antes Al vídeo En el cual nos ha enseñado Cómo hacer una tarta bien Como la mía Creeper que explota Sí Eso es lo que la mía no explota Está aún mejor Y también Bueno, tenéis un link a su canal Por si queréis ir a verlo Porque hace recetas increíbles Bueno Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau